Así lo informó el Dr. Ángel Federico Garabot, Director Regional de Salud Pública, luego que las enfermeras paralizaran sus labores por 24 horas en los hospitales de San Francisco de Macorís, Zenobí y Tenares, demandando mayor personal y otras reivindicaciones. Bueno, mira, ayer un sindicato de los cinco que hay más o menos de enfermeras. Es que tenía ayer un paro, que es el sindicato de Sinatrae, en el San Vicente y creo que en el hospital de Zenobí. Hay unos reclamos que hacen, pero que es inherente esos reclamos a todos los recursos humanos. Y eso está en los trámites que se han hecho, porque eso es a raíz de las pensiones que hubo, de más de seis mil trabajadores de la salud, tanto médicos, enfermeras y técnicos. Y lo que sea es canalizado todas esas inquietudes y todas esas recomendaciones en Santo Domingo. Lo que hay que esperar es que el proceso siga como está establecido, porque Santo Domingo tiene conocimiento de todo esto e incluso ya hay unos compromisos, hasta donde sea, del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud con esos temas. IGN TN, su noticiero regional. Robinson Palanco.